Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a entrar en Tinkercad, que alguno lo habréis tocado en tecnología, creo. ¿Y qué habéis hecho con él? Ah, está ahí en 3D. Pues Tinkercad está muy bien porque al principio era eso, era para montar circuitos, nada más, luego le han añadido cosas de 3D, luego le han añadido más cosas y si funciona y me entra, voy a poder trabajar. Podéis sacar un papel y un boli porque voy a tener que copiar circuito porque sé que se os va a olvidar, como sé que se os va a olvidar, lo tenéis que apuntar. Voy a explicar yo, cuando termine de explicar ahora, haréis lo vuestro, pero primero voy a explicar yo. ¿Veis que no se cargaba? Ahora, lo que acabo de hacer es borrar la caché. La caché, no sé si lo he explicado en esta clase, cuando tú te metes en internet, veis que hay páginas, si tú te metes en naz.com, por ejemplo en el periódico, todas las páginas son iguales, lo único que cambia es el contenido, la foto, el texto, pero el resto es igual. Entonces, para acelerar la carga de las páginas, todas las imágenes que forman, digamos, la plantilla del sitio, están guardadas en la caché de tu disco duro, de modo que cuando tienes que cargarla, no tienes que bajarte la de internet, simplemente la ves en tu disco duro. Entonces, y luego, las cookies, ¿saben lo que son? Son archivitos que la página guarda con información sobre tu forma de navegar y luego las manda. ¿Vale? A veces eso hace que las páginas se bloqueen. En cuanto he borrado eso, ha cargado. ¿Vale? Se borra, dependiendo del navegador, en opciones privacidad y seguridad, borrar datos de navegación. Yo no he borrado el historial, pero conozco gente que debería borrar su historial antes de salir de casa. Si alguien te ve el historial, puede saber dónde estás metido. Yo una navegación privada no porque para qué. ¿Vale? Venga, voy a entrar con mi cuenta personal, con Google, con mi cuenta de Gmail. A ver si se lo traga. Yo espero que sí. Y voy a hacer un circuito muy básico, pero quiero que tenga ahí el dibujo. Es la primera vez que me meto con esta cuenta. Mi fecha de nacimiento es el 21 de septiembre, por si queréis regalarme algo en mi cumpleaños. Y hay gente que no os lo va a decir, pero yo nací en el 72. Fíjate que la edad, hoy la edad. La edad es un número. Ahora me va a dejar vergüenza. Así es la vida. Venga, voy a intentar entrar en el otro. A ver si el otro si me dé. ¿Vamos a hacer vergüenza. Perfecto. Seguirá. Vamos a hacer vergüenza. Voy a entrar con otra cuenta distinta a este navegador, a ver si me deja entrar, este ya se ve que no. Bueno, media hora después, crear circuito, a ver si tenemos suerte. Estas páginas que tienen un editor dentro, suelen tardar más en cargar y hay que dejar la gache puesta, porque la próxima vez sigue que van a cargar muchísimo más rápido, porque tienen todo lo que están cargando ahora, que tarda tanto, lo tienen ya precargado. Venga, diseño 3D, circuito, cuando pueda, ¿eh? Lo bueno de simular es que no tienes que tocar nada, y eso está bien, no te tienes que cargar nada, puedes hacer todas las veces que quieras y equivocarte todas las veces que quieras. Dice, se supera el límite establecido, ¿el límite de qué? De velocidad, será porque, porque he tardado mucho, ¿será que he tardado mucho? Si, si... No, no, no. En el tema anterior ya os dije que tienes que tener una cuenta para trabajar, porque hay páginas que si te dejan y otras que no. Tienes que hablarlo mientras estoy grabando, gracias, por favor, no hace falta, ir a contraseñarlo lo tenéis que saber, es así, estoy grabando el vídeo así, porque se lo voy a mandar a la Junta diciendo, mira esto es lo que pasa en una clase, ustedes veréis lo que hacéis, yo voy a poner un Arduino Uno, a ver cada dibujo, estoy deseándome los dibujos, a ver como me dibujáis esto, un Arduino Uno, yo os daré los Mega la semana que viene, que lo que tiene son más pines, pero los pines fundamentales son estos, 3,35 para conectarle cualquier cosa que quieras conectar, yo lo conecto en 3,3 porque no sé el voltaje que tiene, debería mirarlo en internet, esto funciona con todo el voltaje, pero no lo puedo ver. Entonces lo conecto a 3,3, si funciona bien, porque si lo conecto a 5 y está a 3,3 me lo carga, vale, y aquí tengo dos conectores de tierra, estos conectores son los importantes de aquí, vale. Luego en la parte superior tengo un conector de tierra, vale, entonces ya tengo para darle energía al dispositivo que conecte, y tengo para terminar el circuito en tierra, y ahora tengo que mandar la información o recibir información, ¿a qué dispositivo le puedo mandar la información? A un LED para que se encienda, un LED en una lucecita, vale, pues los dispositivos que se encienden y se apagan, se conectan a los pines digitales, que hay de 0, de 1, de 2, tiene hasta 13, ¿vale? Y se puede conectar a un LED que se enciende o se apaga, que es en un dispositivo de salida al que yo le doy mi información, o puede tener un botón que es un dispositivo de entrada, que puede estar encendido o apagado, no tiene niveles, no puede moverlo, un interruptor de la luz es un dispositivo de entrada, vale, quiere decir, si se apaga o se enciende, y una luz es un dispositivo de salida, vale, la conexión entre el botón y la luz es más simple, ¿por qué se usan estos dispositivos? Porque con esto puede hacer una luz, pero puede hacer también controlar un satélite entero, entonces, claro, si lo quieres para una luz estás tirando el dinero, pero si no, y luego están los pines analógicos, los analógicos tienen un conjunto de valores, ¿vale? ¿Qué es analógico? La temperatura, la temperatura no es, hace calor o hace frío, la temperatura puede ir desde, depende de donde viva, de menos 40 a 60 grados, ¿vale? Yo tengo un amigo para que la temperatura es digital, él o hace frío o hace calor, ¿vale? Si hace frío, va en camiseta, o sea, si hace frío, si hace calor, va en camiseta, y ya puede estar ir así, que si él tiene calor, va ahí con una camiseta, o sea, que él no, tengo calor. O si hace frío, se pone toda la ropa que tiene, toda, una encima de otra. ¿Habéis visto el episodio de Friends que Joey se pone toda la ropa encima? Pues para que él haya visto, pilla la referencia. Pero no es así, o sea, tú te pones ropa dependiendo del calor o frío que hace, tú eres analógico, las personas son analógicas, piensan, ay, estamos en verano, en septiembre y ya hace fresquillo, me llevo una rebequita. Valores analógicos, pues, temperatura, nivel de alcohol, que podemos medir también, el nivel de luz, yo que sé, esto tiene un montón de sensores, hay cajas con 40 sensores, que a ver si para la otra semana, si os portáis bien, os puedo dejar una caja para que cojáis y juguéis, que yo ya ahí no voy a explicar nada, yo voy a dejar los tutoriales y voy a decir, a ver cómo funciona esto, que es cómo se aprende, ¿vale? Probando. Vale, ¿qué voy a conectar? Podría ser una mala persona y decir, bueno, ¿qué lo hacemos, fácil o difícil? Difícil. Placa de prueba. Al principio es más difícil, pero es que sin la placa de prueba no puedes hacer circuitos más complicados, ¿no? Entonces les voy a explicar la placa de prueba y la conexión básica. Tú siempre vas a tener el 3,3 aquí. La conexión esta yo la suelo poner de color rojo, el color da igual, pero yo la suelo poner roja, porque aquí está roja. Si yo saco de aquí, yo ahora mismo a la Arduino le pongo a un dispositivo, si yo saco de aquí este cable y lo pongo aquí, puedo conectar todos los dispositivos que pueda meter aquí. Si esto está 3,3 voltios, todos estos conectores están a 3,3 voltios. Y luego tengo que poner tierra, que la voy a sacar de aquí, negra digo. Tierra se suele poner negro, porque sí, ¿vale? Algo común, yo no me lo he inventado. Este cable no lo vamos a usar, pero da igual. Voy a poner un LED. Esto lo habéis hecho en tecnología, ¿no? No. Sí, una bombilla si habéis hecho. No, no. No habéis hecho, no, pero de verdad, no digo... Sí. Yo lo llegué a hacer casi, pero porque no por las tardes, las cosas quedaban mal. Este año lo va a hacer. Sí o sí. Vamos a ver. Lo voy a hacer mal, ¿vale? Profe, ¿por qué hace las cosas malamente? Para ver cómo se hace mal, que también se aprende. Esto es el cátodo, tiene que ir a tierra. Entonces me cojo aquí un cable y lo pongo aquí a tierra. Como es a tierra, lo dejo negro. Todo esto son tierra. Lo he sacado de aquí y ya todo esto es tierra. Y ahora voy a conectar el pin cero, porque si conecto 3,3 voltios está siempre encendido. Yo no quiero que esté siempre encendido. Yo quiero que se encienda cuando yo quiera que se encienda. Entonces lo voy a conectar al pin cero. ¿Por qué al cero? Es que me da igual número, pero yo lo voy a poner cero. Y lo voy a conectar aquí. Este lo voy a poner verde, por ejemplo, por cambiar. ¿Vale? Iniciar simulación. Está funcionando, ¿no? Se ha quedado encendido, ¿no? Yo no quiero que se quede encendido, yo quiero que se encienda y se apague. Además está programado para que se encienda y se apague. Ah, no, perdón. Ya sé, la otra clase me equivoco a lo mismo. Le voy a conectar 13. ¿Veis la exclamación esta? Pues eso dice... Algo está haciendo mal. ¿Qué estoy haciendo mal? A ver, alguien que me lo diga. Nadie lo sabe. Nadie monta el circuito. Bueno, pues... Lo que está queriendo decir es que el voltaje que le está llegando, que son 3,3 voltios del pin que sea, al final lo voy a poner en cero, ¿vale? Es demasiado grande. Y si es demasiado grande... Te lo carga. Te lo carga. No funciona más en la vida. Qué mal. Entonces, para gastar energía, antes de que llegue la energía, ¿qué se pone? Ni idea, ¿no? Una resistencia. ¿Qué es una resistencia? ¿Tenéis estufa? Da calor la resistencia. ¿Tenéis estufa de esta que tiene dos barras? No. Pues cada barra de esa es una resistencia. ¿Vale? Y lo que hace es convertir la electricidad en calor. Entonces, lo que voy a hacer es poner una resistencia para que convierta parte de la electricidad en calor y se disipe esa electricidad. Porque esto es como un río. Si yo pongo los 3,3 voltios es como si fuera esto para ducharte. Un cañón así de agua a 200 kilómetros de hora para ducharte. ¿Habéis visto las películas de los locos? Que cuando se ha cagado un loco lo ponen con agua así... Lo desnuden. ¿No lo habéis visto? No sé qué películas veis ustedes. ¿Tú has visto algunas? Lo desnudan ahí. Ah, que este loco está haciendo cosas. Y le dan con agua fría para que se le baje lo que sea. Esto sale en muchas películas. Es muy típico. Pues esto es lo mismo. Si yo le doy con esto... O sea, imaginar un cañón así de agua para duchar. No sé si va a pasar alguna vez. Muy divertido, pero... Entonces yo lo que hago con la resistencia es una parte de esa agua, la echo fuera, entonces el agua sale más flojita y ya no se rompe el LED. Qué bien explico. Yo es que flipo. Yo cuando alguien está actuando y lo estoy viendo, no le hago... Mmm, qué malo eres. Pues no me gusta como lo hace. Si no me gusta, ya sé que no voy a verlo otra vez. Pero ya apaga la entrada, me callo y luego pongo mi opinión o no la pongo. Y no voy más a verlo. Pero me callo mientras está trabajando. Yo. Lo voy a conectar al cero. ¿Por qué? Para hacer otra baja. Ahora ve quién me dibuja esto. Este lo voy a poner menos, ¿no? Al cero. Ya está. ¿Pero cero qué? ¿Qué representa al cero? Sí. ¿Qué representa? Sí. A ver cómo lo explico. Es como si fuera un botón cero. Como si yo le doy un botón, lo conecto. ¿Vale? Es como un cable. De ahí sale un cable y va aquí. Ah, vale, vale. Pues por ahí puede salir electricidad o no. Ahora te voy a decir cómo decirle si sale electricidad o no. Del 3,3 siempre sale electricidad. Aquí yo le puedo decir, ahora me manda electricidad, ahora no. Ahora me lo enciende, ahora me lo apaga. Entonces yo le digo, enciéndete. Va la electricidad por aquí. Llega aquí, se gasta un poquito. Aquí llega un poquito menos, como agua. Va un montón de agua. O sea, aquí se gasta un poco. Y va... Se disipa en forma de calor, pero tú puedes pensar que va un sumidero por ahí. Luego llega aquí un poquito de agua. Aquí se gasta el agua en encender LED. Y si queda un resto de agua, va a tierra. ¿Por qué? Porque si queda un resto volando por ahí, tú toques. ¿Qué te pasa? ¿Para un teléfono? Queda un calambrazo. ¿Y qué pasa con el que sobra? Va a tierra. Pasa por aquí la electricidad que sobra. Yo lo veo como agua. Yo lo entiendo como agua. Yo. Ahí me viene bien. Ahora se enciende y no se apaga. ¿Por qué? Porque no lo he programado. Yo lo tengo programado el código para definir el LED integrado. El LED integrado es el 13, pero yo lo he puesto en el 0. Entonces me tengo que quitar toda esta basura de código. Y decirle, no, no, no. Tu salida. Definir pin 0 en alta. Le estoy diciendo, enciéndete al pin 0. Es decir, manda corriendo. Es como si lo abriera y empiezas a salir agua. Luego me espero un poquito. Y luego lo apago. Ahora sí. Ahora sí funciona. Pin. Pon. Pin. Pin. Que no quiero que vaya más rápido. Milisegundos. Voy a poner 500 milisegundos. Por ejemplo. A ver cómo me dibujáis esto para que el próximo día, de todas maneras, el circuito lo vaya a tener. Entonces, cuando ellos de la placa, miráis el circuito y lo hacéis igual. Igual, igual. Evaluación. ¿Sabéis lo que es una rúbrica, no? Sí. Que os dice, ha hecho esto, está este nivel, no sé qué, no sé cuánto. Yo no sé qué nivel pones. A mí, a mí me exigen que las cosas funcionen. Cuando yo hago algo de ingeniería, tú compras una estufa y o funciona o no funciona. Bueno, puede ser que caliente menos de la cuenta. Pero yo no sé qué rúbrica poner. ¿Enchufa este cable aquí y le pongo más nota? No. Tú tienes que hacer trabajo completo y si lo hace completo te pagan y si no, no. Y la vida es así. Entonces, esto tiene que funcionar. Si fuera mucho más difícil, si diría, ha hecho esta parte o ha hecho esta parte. Pero esto no tiene parte. Esto, hay que hacerlo así. Y tiene que funcionar. Y así os acostumbráis a hacer algo, cosas que funcionan. Todo bien. No puede estar... Si me equivoco en algo, ya no funciona y no me pagan. Lo tenéis que hacer todo bien. A ver cómo hacéis este dibujo, que yo no sé cómo lo vais a hacer para enteraros vosotros. Porque yo quiero que el próximo día, si se va a internet, ustedes miréis el dibujo y digáis, ah, yo sé cómo enchufarlo. Este cable no lo tenéis que poner. Porque no hace falta. Pero todo lo demás, sí. Y este rojo, este. Este ya lo usaremos más adelante. Y el programa sí. El programa es muy fácil, ¿no? Esto está en salida, esto está en control. Si os da tiempo, bien. Si no lo hacéis en casa. No creo que tenga mucha dificultad. Y tengo otro vídeo, porque aquí me enrollo como una persiana explicando. Tengo otro vídeo de cinco minutos. Los hago para que llegueis a casa. Yo tengo... ¿Vos han tirado media hora? Normal. Pero si tiene un vídeo de cinco minutos hago pim, pim, pim. Hecho. Me voy a otra cosa. Más. Más.